todas dicen lo mismo, que se llevan súper bien pero yo digo que en el detrás de cámaras dicen que mujeres juntas ni difuntas en su caso fíjate que no cada quien habla como le va en la feria pero nosotros el conjunto nuestro, el equipo pues todas nos tenemos que ayudar andamos ahí en la legua en camiones, aviones camionetas comemos al mismo tiempo no hay tiempo para venenear para chismear lo que hay tiempo ni ganas porque nos llevamos súper bien lo mejor de mi mismo dos funciones diarias después de que sale tu avión a las 4 de la mañana pues fíjate que no, yo creo que eso está muy controlado, cuando estás realizada como persona y cuando estás tranquila de aquí de tu mente pues no tienes por qué ser ególatra yo creo que es prueba superada conforme va pasando la edad yo creo que se vuelve uno más maduro y ya te da risa eso de los egos eso como que es como para telenovelas y de ta 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 no, eso ya no existe un poco un poco